hola familia estamos de regreso con un nuevo vídeo que creo que les va a ayudar la semana pasada algunos jugadores tuvieron problemas con aplan los metieron a la cárcel de aplan porque pensaron que tenían más de una cuenta desde cuando estoy queriendo hacer este vídeo porque lamentablemente ya tuve la experiencia también de lidiar con los de aplan créame que se tardó un poco para que me resolvieran el problema cuando les platique que lo que tienen que hacer tal vez se escuche que estoy defendiendo a los miembros de aplan pero no es así simplemente les voy a dar una solución de la manera más fácil en mi opinión de que les puedan resolver su problema espero que nunca más tenga yo que contactarlos a ellos porque tenga yo algún problema porque la verdad fue un poco doloroso y se tardó muchísimo pero al entrar al canal de aplan el test court he estado viendo que lo que dicen algunos jugadores cómo se comportan algunos jugadores y como los miembros de aplan les responde y qué es lo que les recomiendan que hagan así es que espero que este vídeo les ayude para que cuando tengan algún problema se les pueda resolver lo más pronto posible bueno lo primero que tienen que hacer si tienen algún problema y esto siempre lo recomiendo entre en el salón principal del disco del barrio para preguntar si alguien en el mismo problema y para ver qué pueden hacer para solucionar su problema muchas veces si comentan que algo le está pasando en el juego tal vez algún jugador ya le pasó lo mismo y encontró la solución pero si nadie le responde o nadie sabe cómo arreglar ese problema se vienen al disco de aplan y se tienen que venir aquí al canal de técnico box este en el de soporte aquí es donde van a tener que dejar a saber cuál es su problema pero lo que yo recomiendo familia es que primero se vayan a la página de habla en el internet entre en aquí a la página y viene a la parte de abajo aquí donde dice submit request selección aquí y que van a poner su correo electrónico por ejemplo barrio latino y ponen de qué se trata el problema y aquí van a escribir lo que les pasó muchos jugadores no saben escribir en inglés entonces lo que pueden hacer se vienen al google translate y aquí pueden escribir cuál es el problema que tiene y vamos a dar un ejemplo escribí mi comentario y aquí lo voy a copiar y le puse ayer por la noche compré upex mi tarjeta de crédito pero no me acreditaron los upex el cobro ya salió en la tarjeta de crédito la hora de la transacción fue las 8 de la noche y mi nombre de jugador es en aplan es barrio latino un ejemplo muy importante que describan el problema que tienen la hora en la que pasó porque tal vez tengan que revisar el blockchain eso les ayuda muchísimo y también cuál es su nombre de jugador en el juego ejemplo aquí escribieron más es que yo escribí mal y mi nombre de jugador ok una vez que ya tengan el problema traducido lo copian se vienen aquí y lo van a poner le ponen que no son un robot pues tal vez les salga el captcha y lo mandan esto es todo lo que tienen que hacer por lo menos por 23 días muchos jugadores se desesperan mandan un correo a las pocas horas mandan otro al siguiente día mandan otro si hacen eso familia cada vez que mandan un correo los mandan al final de la fila al final de la cola entonces pierden su lugar muy importante que entiendan eso sé que tal vez están desesperados especialmente cuando compran UPEX y no se los acreditan o comprar una propiedad por dólares estamos hablando de dinero real y a nadie le gustaría que nos estén robando el dinero verdad pero si empiezan a mandar correo tras correo cada 23 horas nunca les van a responder y no estoy diciendo que los hablan están en su derecho de ignorar sus correos pero es lo que dicen en el discord que no manden correo tras correo tras correo porque si no los mandan al final de la fila importante que entiendan eso lo que he visto o lo que he entendido una vez que manden el correo espérense unos 23 días ahora si mandan el correo el jueves o el viernes los te hablan no trabajan los fines de semana así es que tal vez no les respondan si les va bien hasta el martes el miércoles de la próxima semana les llegará un correo diciendo que recibieron su mensaje y que les van a responder en 24 48 horas lo más probable es que no pase eso entonces si mandamos el correo nos mandan un correo los de support diciendo que nos van a decir algo en un día dos días espérense ese día o dos días pensé dos días después de que les llegue el correo de aplan y esto lo que tienen que ser a continuación se viene en el canal de técnico box pero eso es lo que tienen que hacer familia pongan atención por ejemplo ahorita que estoy haciendo el vídeo son las 4 15 de la tarde tiempo del pacífico les recomiendo y ahorita les enseño que se esperen a que vean que tati esté contestando preguntas de los jugadores ella es muy buena onda me ayudó cuando tuve mi problema fue muy paciente le tuve que explicar como 34 veces cuál era mi problema cuando vean que tati ya esté contestando a otros jugadores manden un mensaje y una vez más nos regresamos al traductor y le pondré yo algo así hola tati tengo un problema con una compra de upex hice hace cuatro días ya me llaman de un email los de support hace cuatro días y aún no escucho nada al respecto pongan y cuál es su nombre del jugador dentro del juego y nombre del jugador es barrio latino ya copiamos esto como mencioné nos regresamos al test score y lo van a poner el mensaje no lo voy a poner porque si no van a reír de mí a ti tal vez se va a tardar unos cinco o diez minutos a responderles tengan paciencia lo que hace ella es revisar su cuenta para ver si los de support ya ya les contestaron o si ya tiene alguna solución o tal vez les diga que haga otra cosa más una cosa muy muy importante y nunca se olviden de esto acá en esta sala de aplan hay jugadores o personas que están monitoreando los mensajes de los jugadores y les van a mandar un mensaje privado diciendo que son empleados de aplan y que los quieren ayudar y que por favor compartan su billetera de bitcoin o algo así no se dejen estafar muy muy importante por ejemplo los miembros que hablan están en rojo ok los de hablan normalmente les van a decir que ustedes les mande un mensaje privado un m o lo que yo hice con tati cuando y que no me entendió le di le pregunté que si podía yo mandarle un mensaje privado y créame que el 90 por ciento de las veces les van a decir que sí a mí si encontré el mensaje primero antes de mandarle el mensaje privado le pregunté que si podía yo mandarle un mensaje y ya me dijo que sí entonces ya empezamos nuestra conversación ahora lo que también quiero que entiendan familia es que los empleados de aplan que están monitoreando el servidor del descort ellos no tienen nada que ver con el planche esos son los ingenieros los programadores que viven en brasil o que viven en ucrania ellos son los que normalmente cometen un error le aprietan un botoncito sin querer y se hace un despapalle entero entonces no los acusen no los insulten porque si hacen eso tal vez no los ayuden tan rápido normalmente entre unas tres cuatro veces al día al canal para ver qué cosas están pasando dentro del juego para informarles a la familia en el descort entonces se van a la página de aplan le mandan un email a los de aplan usan el traductor del google una vez que les llegue el mensaje que hablan diciendo que los de soporte ya recibieron su correo experiencia unos mínimos unos dos días si no reciben ninguna otra respuesta después de dos días es cuando tienen que venir aquí al descorte técnico box y van a poner que tuvieron un problema el que sea ya mandaron un correo a los de soporte este es un número de jugador en el juego experiencia que está a ti entre a trabajar ella entra a trabajar normalmente como eso de las 4 o 5 de la mañana tiempo del pacífico no sé si está en la costa este de eeuu por eso trabaja tan temprano se va a tardar un poco en contestarles cuando les conteste tal vez les diga que los de soporte ya los contacto ya les mandó un correo y que revisen su todos sus folders en su cuenta del correo electrónico y si aún sienten que no les dio la respuesta que necesitaban pregúntenle le ponen así en blota ti te puedo contactar o te puedo mandar un dm y lo más probable es que les diga que si no se lo manden se va a tardar un poquito en contestarles y déjenle saber que están usando el traductor del jugo para poder traducir del español al inglés para que también no se desespere ella porque quiere estar ayudando a todo mundo lo más pronto posible si tati les dice o algún miembro de aplan les dicen que los de soporte ya están están tratando de solucionar su problema tal vez se van a tener que esperar otros dos tres cuatro días le dicen que muchas gracias que van a esperar y que si en los tres días en que no se soluciona el problema que van a regresar aquí para dejarles saber ya que aún no solucionan el problema y les va a decir que sí y si pasa eso después de dos tres días regresan aquí al canal igual van a hacer lo mismo aquí en los mensajes van a decirle a tati hey tati hable contigo hace dos días aún no soluciona mi problema este es mi nombre de el jugador dentro del juego pues si los puede ayudar se esperan a que les conteste y una vez más le piden que si pueden contactarla por mensaje privado y ahí pueden hablar con más calma ojalá y contraten más programadores más ingenieros para que todos estos problemas que ven que muchos jugadores ponen aquí miren este todavía está esperando el problema tendrá no sé pero así está pasando la semana pasada unos días antes de la apertura de queens metieron a muchos jugadores a la cárcel fue un desastre no 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 todo no estaba enojado los de habla no decían porque los metieron a una cárcel lo que dije que la apertura de queens no fue la revelación de las colecciones de queens muchos de ellos se perdieron la oportunidad de comprar propiedades de colecciones una vez que las anunciaron esperemos que muy pronto contraten más personas para que ayuden a los jugadores con todos estos problemas que tienen pero más que nada tengan cuidado familia cuando pongan mensaje aquí si les llega un mensaje privado diciendo que son de miembros de hablan fíjense en el nombre si no los han visto jamás tomen una captura como este jugador y compártenla acá y pregunten oigan este es un miembro de hablan y les van a decir si es o no es porque ya muchos jugadores los han estafado así no está complicado familia pero hay que tener mucha mucha paciencia pero bueno familia espero que este vídeo les ayuda un poquito tengan paciencia cuando contacten a los de soporte recuerden que lo más probable es que estén en brasil o en ucrania si saben de otra forma más rápida de lidiar con los de soport y les ha funcionado déjenlo saber en los comentarios para que sepamos qué hacer cuando tengamos problemas con el juego ya casi llegamos a los 500 miembros del canal no se les olvide activar la campanita porque cuando lleguemos a los 500 en unos unos días después subir un vídeo explicando otra vez las reglas qué es lo que tienen que hacer por cuánto tiempo estará abierto este evento y cuándo será el sorteo y trataré de hacerlo en vivo no se les olvide dejar un like y antes que se me olvide voy a empezar a grabar una serie de tutoriales básicos sobre los sparks de que tengo como 123 vídeos hablando de los sparks pero creo que para los nuevos jugadores es necesario que entiendan no sólo cómo adquirir los sparks que creo que es lo que más he mencionado en esos vídeos pero en sí qué propósito tienen aún muchos jugadores que ya tienen como 234 meses en el juego aún no saben en realidad cuál es el propósito del spark y qué función tendrá en el futuro espero que esos vídeos cortos básicos les ayude un poco para ver si vale la pena para ustedes comprarlos buscarlos durante la semana de sparks rentarlos o rentarse los otros jugadores lo que ese vídeo ayudará muchísimo precisamente a los nuevos jugadores bueno familia tenga un bonito día nos vemos después hito en el metaverso